Necesaria la participación de los jóvenes para que el país cambie, Gerardo Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril, de 2014. Gerardo Gaudiano Rovirosa señaló que los jóvenes deben participar y opinar sobre los cambios que se dan en el país porque también les afectan, debemos, dijo, abonar en su capacidad de organizarse, apoyar decididamente sus distintas formas de organización social, e insistir que el Estado mexicano garantice su libertad de expresión y promueva también su participación política. Al acudir como invitado para dar una conferencia en conocida universidad en Villahermosa, el diputado federal tabasqueño destacó que por su naturaleza, los jóvenes entrañan capacidades de creación, ímpetu, fortaleza, voluntad, perseverancia y energía que deben ser aprovechadas, no se les debe reprimir, ni limitar, ni obstaculizar porque esto va en prejuicio de la nación, subrayó. Gaudiano Rovirosa añadió que desde la Cámara de Diputados se trabaja para lograr leyes que permitan mayor igualdad de oportunidades entre jóvenes y adultos, garantizando el acceso de la población a la educación, legislando para atender las principales necesidades sociales, de participación ciudadana, económicas, de avance científico y tecnológico orientados a hacer realidad el derecho a la educación de todos, y para mejorar la capacidad de intervención activa de los jóvenes en la sociedad. Ustedes, agregó, saben que las profundas transformaciones sociales, culturales, científicas, tecnológicas y económicas que tienen lugar en el mundo contemporáneo obligan a los jóvenes a prepararse con una buena formación profesional y a obtener instrumentos estratégicos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en un mundo cambiante como el actual, las personas necesitan y requieren oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por eso los jóvenes deben desarrollar sus competencias para su propio proyecto de vida, por eso, indicó, es prioritario su constante enriquecimiento como ciudadanos y ciudadanas con la adquisición y el mejoramiento de sus capacidades profesionales, pero también es vital su participación social para empujar en sentido positivo los cambios que este país necesita, aseguró Gerardo Gaudiano al compartir sus ideas con los jóvenes universitarios.